Hoy hacemos una cheesecake super express y así de bonita. La verdad es que es un postre muy socorrido que nos puede sacar de un apuro cuando tenemos invitados en casa. Y además, pues está riquísimo. No deja de ser una tarta de queso como las que hacemos en el horno, pero en versión express. No dudes en probarla porque os aseguro de que no os vais a arrepentir ni un poquito, porque es que es una maravilla. Pero antes de ir con ella, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son 100 gramos de queso crema tipo Philadelphia, 3 galletas tipo María machacadas, aunque podéis utilizar otras que prefiráis, unas digestive o unas galletas tostadas, lo que prefiráis. 1 cucharada de mantequilla, 1 cucharada de azúcar, sirope de caramelo para decorar, que este ingrediente es opcional, y mandarina o cualquier otra fruta para decorar, que este ingrediente también es opcional. Por cierto, mañana vamos a hacer unas fresas maceradas, que hacen que las fresas estas de compra, que no tienen mucho sabor, multipliquen su sabor por mil, cien, yo que sé, muchísimo, cogen muchísimo sabor. Si queréis lo podéis utilizar para esta cheesecake, así que estad atentos a la publicación de mañana. Si queréis le podéis dar a la campanita, y así YouTube cuando yo mañana publique mi vídeo os manda una notificación y así no os lo perdéis. Coloca la mantequilla en un cuenco, e introdúcelo en el microondas. Calienta a temperatura baja hasta que se haya derretido por completo. A mí me ha llevado 30 segundos aproximadamente. Y he tapado el cuenco para que no salpique y deje el microondas lleno de grasa, que la verdad es que lo odio. También podéis derretir la mantequilla al baño María, si os resulta más cómodo. Esto a vuestra elección completamente. Coloca la mantequilla derretida en el cuenco donde vas a cocinar las mini tartas de queso. Es importante que el cuenco sea apto para el microondas. Mueve el cuenco para que la mantequilla impregne las paredes del mismo. Y luego nuestra cheesecake no se quede pegada. Añade las galletas picadas a la mantequilla derretida. Y remueve bien hasta que se queden completamente impregnadas con la mezcla. Ahora presiona con ayuda de una cuchara para formar una base compacta de galleta. Procura que no quede ningún hueco. Coloca el queso crema, que deberá estar a temperatura ambiente, en un cuenco. Añade el azúcar y remueve bien hasta que ambos ingredientes se hayan integrado por completo. Es importante que el queso crema esté a temperatura ambiente para que esté bien blandito y ambos ingredientes se mezclen adecuadamente. Si lo acabamos de sacar del frigorífico, pues seguramente estará bastante duro y nos va a costar muchísimo más. Coloca la mezcla que acabas de preparar sobre la base de galletas y procura que la parte superior quede más o menos uniforme. Introduce los vasitos en el microondas y deja que se cocinen a media potencia en golpes de calor de 30 segundos. Me explico. Lo primero, tendremos que poner el microondas a unos 350 o 400 vatios aproximadamente. Introducimos el pastelito y dejamos que se cocine 30 segundos. Luego lo dejamos descansar otros 30 segundos. Y repetimos este proceso 3 veces más. Es decir, 4 golpes de calor de 30 segundos. Y 4 segmentos de descanso de 30 segundos. Es decir, lo metemos 30 segundos, lo sacamos 30 segundos. Lo metemos 30 segundos, lo sacamos 30 segundos. Lo metemos 30 segundos, lo sacamos 30 segundos. Y lo metemos otra vez 30 segundos y lo sacamos 30 segundos. Lo explico así para que nadie se pierda porque entiendo que puede ser un poco confuso. Y mirad cómo salen las burbujas del bord. Si en algún momento veis que burbujea demasiado y que se va a salir por los bordes, detened el cocinado y dejad que repose. Y además, si es posible, bajad la temperatura del microondas. Una vez que ya esté completamente cocinado, dejad que enfríe en la nevera durante 30 minutos aproximadamente. Transcurrida la media hora de reposo, desmolda el pastelito con ayuda de un cuchillo para despegar bien los bordes. Para la presentación, he puesto unos hilitos de sirope de caramelo en el fondo de un plato. Pero podéis utilizar sirope de chocolate o nada, si lo preferís. Yo os recomiendo que utilicéis el caramelo porque le da un toque de sabor delicioso. A mí personalmente, pues me encanta. Si queréis podéis añadir encima de la propia base de galleta un poquito de sirope de caramelo que le da un toque muy espectacular también. Encima, he colocado la mini cheesecake y un poco de fruta. En mi caso, he utilizado rodajas de mandarina, pero podéis utilizar otra fruta que prefiráis, fresas, moras, frutos rojos o las que vamos a macerar mañana, que os recuerdo que le dais a la campanita y así YouTube os avisa. Y ya está, listo para comer. Como veis, es una cheesecake súper facilísima, súper rápida y que te llaman unos amigos, oye, que vamos a cenar y tú, ay, no tengo nada para hacer de postre. Pues te haces esto, que es facilísimo, que son ingredientes que yo al menos suelo tener siempre en mi nevera y es que los dejas encantados, la verdad. Porque les va a gustar muchísimo. De todos modos, os dejo a continuación unos enlaces a unas recetas de tartas de queso que también quedan súper ricas, pero que son recetas convencionales. Es decir, para las que tendremos que utilizar más tiempo o más recursos, como el horno en algunos casos y los fogones en otros. Aquí os dejo las ideas. Y abajo, en el cajetín de la descripción, os dejo los enlaces a las recetas paso a paso para que escojáis aquellas que os interesan y no hagamos este vídeo eterno porque si me pongo a describiros todas estas recetas pues el vídeo duraría tres días. Tenemos por un lado la tarta de la viña, que es súper famosa, que se hizo súper viral y es que es normal, ¿por qué? Porque está buenísima. Y es súper fácil, facilísima. Os la recomiendo muy mucho. Yo creo que os va a encantar. Luego tenemos la New York Cheesecake, que es un poco como esta, pero en horno y grande y un poquito más cremosa porque al final el microondas seca un poquito los alimentos, ¿no? Entonces, con esta queda más jugosita. Pero bueno, que quede más seca no significa que no esté igualmente deliciosa, ¿eh? Ojo, no confundamos términos. Tarta de queso en frigorífico, pues que es la de toda la vida la que cocinamos en el frigorífico, pero que yo utilizo un ingrediente un poquito diferente al habitual que para mi gusto la deja mucho mejor. Esto a vuestro gusto también. Tarta de queso, igual que la anterior, pero con confeitura de fresa, que también está deliciosa. Una Cheesecake Kulant, que yo creo que es mi tarta de queso favorita con mucha diferencia. Que a ver, que las otras me encantan porque son mis tartas favoritas, las de queso. Pero es que esta es... No sé cómo deciros. No os la perdáis, por favor. Y además creo que es la más fácil de todas, además de esta de microondas. Y finalmente la Oreo Cheesecake, que a los niños les encanta, les parece súper original, está súper rica, es diferente, no sé. También os la recomiendo porque tiene un toque de sabor diferente. Si hacéis alguna de estas recetas y las queréis compartir conmigo, lo podéis hacer a través de Instagram, que tenéis mi usuario, aquí abajo, en el cajetín de la descripción. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dándole a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!